Buenos días, así fue, andamos así, buenos días amigas y amigos televidentes, bienvenidos a tu programa, mis dulces tentaciones, yo estoy mirando este libro, ahora si necesito los ojos una vez más, un momentito, este libro a mi me encanta porque la edición es del 1990, creo que han pasado un par de añitos, que tu dijiste Erick Mendy, han pasado un par de años, verdad, tu ni siquiera habías nacido, algo así, entonces este libro me encanta porque señores son recetas caseras y son recetas realmente de nuestras abuelas, de nuestra mamá, recetas que no se escriben como se hacen hoy en día, hoy en día, si ustedes pueden ver acá la portada, miren, y acá donde dice, miren, la edición, mírenlo acá donde lo dice, vamos a ver si se le puede hacer aquí, edición 1990, esto fue hecho en Barcelona, este libro, dice asesoramiento y realización de recetas por Jordi Usqued Bonet, María Dolores Camps Cardona, este libro, vuelvo y les digo, a mi me encanta porque tiene muchas recetas que son muy caseras, no son recetas complicadas, son recetas en las que tú utilizas todas las frutas de estaciones del año, dependiendo del país en el que vivas y la utilizas para deleitar a tu familia, que es lo más importante cuando nosotros vamos a hacer un postre, obviamente que cuando terminen la comida y tú te aparezcas así en la mesa, ya sea con un cafecito, ya sea con, bueno, después del mediodía debe ser un cafecito, pero si es en la tarde hasta un té pega con uno de estos postres, como diríamos la hora del té o la hora del café, hoy vamos a hacer para ti, estamos en semana de tortas, tortas, bizcochos, tartas invertidas, hoy le toca al mango una fruta que es muy, muy típica en nuestro país, aunque no es autóctona, pero al vanilejo señores no le hablen de mango, porque en vaní esos son los mejores mangos que hay, ahí tenemos la receta en pantalla, dice que vamos a utilizar una taza de azúcar por 100 gramos de manteca, siempre te digo los pros y los contras de la receta, este bizcocho es muy sencillo, extremadamente sencillo, lleva una taza de harina por una cucharada de polvo de hornear, bastante agente leudante para tan poca cantidad de harina, dice que lleva una taza de azúcar, un kilo de mango, o sea esto es más mango que masa, es parecido, muy parecido, como les había estado hablando yo a ustedes, entonces a la tarta tatán o tatín, que es un error en la pastelería, entonces la tatán o tatín es una tarta que lleva una enorme cantidad de manzanas, perdón, y una fina capa de hojaldre, entonces esta invertida de mango más o menos es la situación, no la tienes que hacer así, si no la quieres hacer a esas proporciones le puedes poner una fina capa de mango y le puedes poner entonces más cantidad de masa, al final de la receta te dice que lleva una taza de vino oporto, no tiene que ser oporto, tú puedes utilizar cualquier otro tipo de vino, puedes utilizar un vino pero que sea blanco, puedes utilizar un martini, un prosecco, puedes utilizar esas cosas y te va a dar, eso es lo que le va a dar el saborcito a tu receta, entonces hoy con que vamos a decorar, vamos a decorar con un poquito de crema batida, vamos a utilizar unos mangos, unos cuadritos de mango que vamos a caramelizar, los mangos no están tan en cuadritos porque sucede que como nuestros mangos estaban tan maduritos, es casi imposible hacer cubos, entonces por eso no te preocupes, si no puedes hacer cubos, puedes hacer unas, no julianas porque tampoco te lo va a permitir, pero si puedes buscar, ahí están en pantalla, ven esos son unos pedacitos que yo corté al descuido totalmente para que no se pierda la esencia de la receta en el día de hoy, entonces ya una vez que tenemos todos los elementos de lo que es nuestra tarta de mango, algo que puedes hacer llegando de tu casa, porque esa es la idea, llegas de tu casa, buscas un mango, lo picas, lo cortas al descuido, no tienen que ser cortes específicos, harina, azúcar, huevos, algún tipo de vino que sea blanco, no puedes poner vino tinto, o puedes poner un oporto, o puedes poner un martini, un prosecco, señores, es mezclar todo inmediatamente y una vez hagas esta mezcla, haces un caramelo como tanto yo te he enseñado en un sartén de teflón, ¿por qué de teflón? para que no se pegue y entonces cuando hagas, esto es un truquito chulísimo para esta tarta o esta torta, haces el caramelo, lo pones en el molde y entonces con el caramelo caliente le vas a poner mantequilla y esa mantequilla se va a derretir y va a ser como esa capa entre el caramelo, la mantequilla, pones los mangos, entonces imagínense ustedes el sabor que eso va a tomar y después encima ahí sí vamos a poner nuestra masa, una masa que no necesitamos hoy, batidora, hoy hasta los niños pueden ayudarnos y si los niños no te ayudan, ¿Quién es la persona preferida para ayudarnos a nosotros en la cocina? Ay señores, la suegra, aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo y un beso a mi querida suegra, así es que Vila, tengo que hacerte esta torta de mango para llevártela a tu casa y después de toda esta información señoras y señores nos toca ir a la cocina, pero primero vámonos a la pausa comercial.